No saben lo feliz que me hace este tipo de eventos, lo debo decir. Cuando podemos ayudar a quien menos tiene, es finalmente la gran labor social que tenemos hoy quienes ocupamos la presidencia municipal de San Pedro de Cholula. San Pedro de Cholula ha sido bastión en programas sociales y hoy se suma uno más todavía a toda esta enorme gama de programas sociales que tenemos y que ustedes conocen y de la cual han sido beneficiarios. Pocos municipios en el país le derivan tanto recurso al tema social como San Pedro de Cholula porque sabemos que hay un rezago, sabemos que hay pobreza, sabemos que hay necesidad en todos sentidos pero también debo decir que hoy, gracias al apoyo de mi amigo Cantellano a quien le doy la cordial bienvenida y a quien conozco hace muchos años no digo cuántos años porque nos van a sacar la edad pero hace más de 30 años que nos conocemos y a quien aprecio y admiro como funcionario, como hombre que trabaja y es profesional y que hoy apoya a San Pedro de Cholula. Gracias Hugo.